Amigo querido Porque con su sangre nos vino a salvar Tal vez en el mundo tú buscas la paz Pero es imposible, no la encontrarás Si quieres gozar de paz eternal Acepta Jesús, Él te va a perdonar Amigo que buscas la paz sin cesar Venida a mi Cristo y la encontrarás Su amor es tan grande y es eternal Si a Él tú te rindes, tu alma salvarás Si quieres la paz, busca al Salvador Si quieres la paz, acepta Jesús Si quieres la paz, venga mi Señor Si buscas la paz, Cristo te la da Si quieres la paz, acepta Jesús Si quieres la paz, venga mi Señor Si buscas la paz, Cristo te la da Hermanos, Cristo ya viene Su palabra dice que no tardará Y debemos de estar preparados Para irnos para irnos con Cristo a gozar Cuando Cristo levante a su pueblo Los que queden, los que queden van a lamentar Porque al cielo solo irán Porque al cielo solo irán los lavados Con la sangre de Cristo a gozar Con la sangre de Cristo Jesús Si tú tienes quejas de tu hermano Anda pronto a reconciliar Cristo viene y si estás con problemas Con su ira te va a castigar Oh mi hermano, tú que andas a medias No podrás con Cristo viajar Porque al cielo no adentrar Porque al cielo no adentrar Porque al cielo no adentrar Los tibios Pues mi Dios es un Dios de verdad Oh mi hermano, tú que andas a medias No podrás con Cristo viajar Porque al cielo no adentrar Porque al cielo no adentrar Los tibios Pues mi Dios es un Dios de verdad Porque al cielo no adentrar El rapto que está anunciado Pronto sucederá Mi Cristo ya está a las puertas En las nubes En las nubes Él vendrá Para levantar Su pueblo Que santificado Está Y lo llevará Hacia el cielo Las bodas Las bodas A celebrar Pero hermanos mentirosos Aquí se van a quedar También los que son chismosos Aquí se van a quedar Y si estás en adulterio Aquí te vas a quedar Y si eres fornicario Te tendrás que lamentar Si tú estás en pecado Hoy puedes reconciliar Mi Cristo está esperando Él te quiere perdonar Si tú estás en pecado Hoy puedes reconciliar Mi Cristo está esperando Mi Cristo está esperando Él te quiere perdonar Música Hermano, ¿tú qué dices? Que tu iglesia es la mejor Música Si no estás preparado Música Aquí te vas a quedar Música Porque Jesucristo salva Música Al que se santificó Música Música Y lo llevará a los cielos Música A darle su galardón Música Entonces yo me pregunto Música ¿Por quién mi Jesús vendrá? Música Porque los que están a media Música Aquí se van a quedar Música Pero si eres obediente Música Mi Cristo te llevará Música A gozar allá en los cielos Música En bella y santa ciudad Música Si despreciaste al mundo Música Con Cristo vas a gozar Donde coronas de oro Mi Cristo nos va a entregar Si despreciaste al mundo Con Cristo vas a gozar Donde coronas de oro Mi Cristo nos va a entregar Música Al joven rebelde un día Música Un siervo de Cristo le hablaba Música Le decía que necesitaba Música A Cristo como su señor Música Pero este muchacho le dijo Música Con rebelde proceder Música Eso es para los viejos Música Que ya no tienen que hacer Música Eso es para los viejos Música Que ya no tienen que hacer Música Este joven no podía entender Música Que la muerte no hace excepción Música Y un día lo sorprendió Música Y su alma al infierno llegó Música Este joven no podía entender Música Que la muerte no hace excepción Música Y un día lo sorprendió Música Y su alma al infierno llegó Música A un viejo también predicaron El mensaje de la salvación Música Que Cristo en la cruz dio su vida Música Para darle la salvación Música Pero este les respondió Música No me van a convencer Música Música Convenzan al pueblo joven Música Que empieza a aparecer Música Convenzan al pueblo joven Música Que empieza a aparecer Música Música Cuando el anciano murió Música Su alma al infierno llegó Música Música Él nunca se imaginó Música 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 Él nunca se imaginó el tormento que haya encontró Y aquel joven y aquel viejo a Cristo imploraban perdón Le pedían misericordia y también otra oportunidad Yo te digo a ti mi amigo no desprecies la oportunidad No desprecies la sangre de Cristo porque un día Él nos juzgará Y aquel joven y aquel viejo a Cristo imploraban perdón Le pedían misericordia y también otra oportunidad Yo te digo a ti mi amigo no desprecies la oportunidad No desprecies la sangre de Cristo porque un día Él nos juzgará No desprecies la sangre de Cristo porque un día Él nos juzgará Ahora muchos celebran el nacimiento de mi Señor Pero la Biblia no dice que el 24 Jesús nació Ahora muchos celebran el nacimiento de mi Señor Pero la Biblia no dice que el 24 Jesús nació Que fecha fue que nació Jesucristo y en Belén Como la Biblia no dice tampoco yo lo diré Que fecha fue que nació Jesucristo y en Belén Como la Biblia no dice tampoco yo lo diré Oye mi hermano, tú que me estás escuchando Si lees la palabra me darás la razón La razón, la razón Que fecha fue que nació Jesús en mi corazón Que fecha fue que nació Jesús en mi corazón Nació cuando le acepté y le di lugar en mi corazón ¿Qué fecha fue que nació Jesucristo y en Belén? Como la Biblia no dice, tampoco yo lo diré ¿Qué fecha fue que nació Jesús en mi corazón? Nació cuando le acepté y le di lugar en mi corazón ¿Qué fecha fue que nació Jesucristo y en Belén? Como la Biblia no dice, tampoco yo lo diré ¿Qué fecha fue que nació Jesús en mi corazón? Nació cuando le acepté y le di lugar en mi corazón Nació cuando le acepté y le di lugar en mi corazón Nació cuando le acepté y le di lugar en mi corazón Hermano no te dejes engañar de Satanás Porque el diablo es astuto Toma la Biblia para tentar al cristiano Si a Cristo siendo el hijo de mi Dios Lo tentó por tres veces Estando en ayuno y oración Y nosotros que somos para vivir desprevenidos Oremos y ayunemos hermanos queridos Para no entrar en tentación Y derrotar al enemigo Como lo hizo mi Cristo Jesús Recuerda hermano mío Que mi Cristo es el hijo de Dios Debemos de servirle con rectitud Para vencer al enemigo Que nos acusa delante de Dios Si a Cristo siendo el hijo de mi Dios Si a Cristo siendo el hijo de mi Dios Lo tentó por tres veces Estando en ayuno y oración Y nosotros que somos Para vivir desprevenidos Oremos y oración Oremos y ayunemos hermanos queridos Para no entrar en tentación Y derrotar al enemigo Como lo hizo mi Cristo Jesús Y derrotar al enemigo Como lo hizo mi Cristo Jesús ¡Vamos! ¡Todo then! ¡Vamos! Quiero levantar un altar, para ti Señor, en adoración Quiero levantar un altar, donde ahí postrado te pueda adorar Quiero levantar un altar, para ti Señor, en adoración Quiero levantar un altar, donde ahí postrado te pueda adorar Y decirte ahí mi Señor, que mereces mi adoración Que te ofrezco mi corazón, aunque imperfecto soy Señor Y decirte ahí mi Señor, que te adoro de corazón Que te entrego todo mi amor, aunque imperfecto soy Señor Déjame adorarte Señor, y que mi alabanza llegue a tu mansión Y que suba en olor grato, como sacrificio para ti mi Dios Déjame adorarte Señor, y que mi alabanza llegue a tu mansión Y decirte ahí mi Señor, que mereces mi adoración Que te ofrezco mi corazón, aunque imperfecto soy Señor Y decirte ahí mi Señor, que te adoro de corazón Que te entrego todo mi amor, aunque imperfecto soy Señor Si Señor, yo te amo con toda mi alma Quiero levantar un altar, para ti Señor, en adoración Quiero levantar un altar, donde ahí postrado te pueda adorar Quiero levantar un altar, donde ahí postrado te pueda adorar Y decirte ahí mi Señor, que mereces mi adoración Que te ofrezco mi corazón, aunque imperfecto soy Señor Y decirte ahí mi Señor, que te adoro de corazón Que te entrego todo mi amor, aunque imperfecto soy Señor Gracias Señor Yo recuerdo ese día glorioso Cuando Cristo a mi vida llegó Yo volvaba perdido en el mundo Con tristezas y mucho dolor Hoy que Cristo ha cambiado mi vida Soy feliz por la gracia de Dios Las tristezas, todos los problemas Las tristezas, todos los problemas Jesucristo en la cruz los venció Soy feliz con Jesús en mi alma Soy feliz con Jesús en mi ser Jesucristo en mi ser Jesucristo ha salvado mi alma Y no pienso al mundo volver Yo creía que el mundo era bueno Ahora sé que el mundo era bueno Ahora sé que solo es vanidad Su alegría solo es pasajero Y mi gozo ahora es eterna Hoy que Cristo ha cambiado mi vida Soy feliz por la gracia de Dios Las tristezas, todos los problemas Las tristezas, todos los problemas Jesucristo en la cruz los venció Soy feliz con Jesús en mi alma Soy feliz con Jesús en mi ser Jesucristo en la cruz los venció Y no pienso al mundo volver Jesucristo ha salvado mi alma Y no pienso al mundo volver Son muchas las aflicciones Que justo padecerá Pero en medio de las luchas Dios va a los sustentará Y así como vasos de oro Mi Cristo nos probará Hermano, si sufres mucho Debes de tomar en cuenta Que para llegar al cielo Tenemos que ser probados Porque en el reino de Cristo Cosa inmunda no entrará Hermano, tú que murmuras Por la prueba que te viene Mi Cristo te está probando Y es para que te refines Debes de tener paciencia No sea que te conté Hermano, si sufres mucho Debes de tomar en cuenta Que para llegar al cielo Tenemos que ser probados Porque en el reino de Cristo Cosa inmunda no entrará Hermano, ahora que mi Cristo Te tiene ya preparado Procura hacer vaso de oro No te andes vanagloriando Y dale la gloria a Cristo Él sí la merece hermano Hermano, si sufres mucho Debes de tener paciencia Debes de tomar en cuenta Que para llegar al cielo Tenemos que ser probados Porque en el reino de Cristo Cosa inmunda no entrará Ya se te olvidó De que Cristo se entregó En la cruz para salvarte Ya se te olvidó Que su sangre carmesí Él virtió para sanarte Tan pronto se te olvidó Tan pronto se te olvidó Que al orar por los enfermos A mi Cristo le clamaste A mi Cristo le clamaste A mi Cristo le clamaste Y siempre te respondió Ya se te olvidó De que Dios tiene poder De que Dios tiene poder Y que Él puede liberarte Del problema abrazador Que el enemigo prepara Para de Cristo apartarte Tan pronto se te olvidó De que Dios tiene poder De que el pueblo de Israel Al cruzar por el desierto Tuvo hambre y tuvo sed De cero Del cielo Del cielo les dio el maná Del cielo les dio el maná De la roca les dio agua y su ropa no envejeció Su ropa no envejeció Y así Dios lo respaldó Su ropa no envejeció Y así Dios lo respaldó Su ropa no envejeció